La música de nuestros trajes, de los cuales tenemos una colección de 127 traídos de cada pueblito del Estado y del país, tenemos 354 instrumentos en una colección de música mexicana, 38 giras internacionales por los cinco continentes. Entonces, agradecemos mucho los apoyos que hemos recibido para muchos muy importantes eventos oficiales.